¡Júbete! 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 Camarón al mojo de ajo y un guachinango a la tarea ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévete, pico! ¡Hey, come, don! ¡Hey! Sí, sí, señor, que voy a comer a barra vieja Tapache, tapache ¿Y qué tapache, señor? No sé lo que dice, usted dice lo que quiere decir Lo único que yo sé es que, que voy a comer a barra vieja Y siempre que voy a barra vieja, me recibe con un plato chiquita y ya sabe, ¿eh? ¿Y qué dice? ¡Así! ¡Ay, me gusta la tinchita! Me gusta la tinchita Me gusta la tinchita Me gusta la tinchita Tinchita al mojo de ajo 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 Tinchita en ceviche Tinchita en ceviche Tinchita en ceviche Tinchita en ceviche Sabrosa es la tinchita Ay, qué rica es la tinchita Sabrosa es la tinchita Sabrosa es la tinchita Sabrosa es la tinchita Ay, qué rica es la tinchita Sabrosa es la tinchita Ay, qué rica es la tinchita Muévete, muévete bodeguero